El tema que ha seguido dominando el debate político en los medios de comunicación y en la esfera partidaria está relacionado directamente con el tema de las primarias abiertas, la ley de partido, tal como fue aprobada por el Senado. A mucha gente le ha extrañado el hecho de que todavía hoy ese proyecto de ley no haya sido enviado a la Cámara de Diputados para su sanción allí, para que se pueda convertir en ley. Y yo tengo el pálpito y tengo la impresión de que la dilación quizás se relaciona con el deseo de agenciarse el apoyo necesario previo a su introducción a la Cámara de Diputados. Porque si ese proyecto se conoce o se envía a la Cámara sin el debido compromiso del número de diputados que se requiere para hacerle alguna ley, eso sería una derrota política para el gobierno dominicano. Bueno, en países como los Estados Unidos, Alemania y España, un gobierno o un parlamento, no se envía al parlamento un proyecto de ley hasta que un presidente no esté completamente aseguro de que cuenta con el apoyo necesario para su aprobación. Eso lo vemos periódicamente en los Estados Unidos, que muchos proyectos que cuentan con el apoyo en una Cámara, en la otra no lo tienen. Y hasta tanto ese respaldo no se consigue, no se somete a la ley porque si la ley se cae va a ser muy difícil revivirla de nuevo. Ahora, yo lo que creo que el presidente de la Junta Central Electoral ha introducido un elemento nuevo, es decir, ha señalado que las elecciones primarias abiertas y de manera simultánea le podría costar a la Junta Central Electoral, bueno, al Estado Dominicano, al país, alrededor de 5.628 millones de dólares, de pesos, perdón. Y a mí me parece que esa cantidad tan específica... Muy exacta, ¿verdad? Sí, muy exacta. Solo faltaron los centavos. Me parece como que es demasiado prematura, porque no creo que se haya hecho un estudio real para eso. Pero yo voy a aceptar yo como ciudadano, en mi condición de ciudadano, que esa cifra pueda ser esa o muy similar, muy cercana. Ahora, en algún momento nos hemos puesto a pensar cuánto cuesta o cuánto le ha costado al país cada cierto tiempo. La celebración de las primarias individuales y cerradas por cada partido. Si sumamos lo que le cuesta a cada partido, lo que le cuesta al país, que cada partido, hay 26 o 27 en la República Dominicana, celebre cerradas, yo creo que quizás no supere esa cifra, pero quizás no esté muy leja de ella. Entonces, lo que hay que ver, que solamente el costo no es el único elemento a considerar para tomar una decisión con relación a si conviene o no las primarias abiertas. Ahora, las primarias abiertas, la suerte de ese proyecto está en manos de los diputados. Yo creo que no debería haber tanto sobresalto, porque el partido de la liberación, del partido, el PRM, ha dicho que va a votar en bloque en contra de ella. La facción que encabeza el presidente Fernández del PLD ha dicho que hará lo mismo. Y otros partidos de oposición sostienen igual posición. De manera pues que yo creo que si esa ley llega a aprobarse, tal como viene del Senado, no le echen la culpa solo al PLD ni al gobierno dominicano, échenselo a aquellos que comprometieron su voto en contra y después se doblegaron y votaron a favor de ella. Si hubo dinero o si habrá dinero, ya no me corresponde a mí determinarlo, porque eso no son parte de mis responsabilidades. Cada quien hará lo que entienda que su conciencia le ordene. Yo pienso que la ley de partidos con primarias abiertas siempre tuvo el apoyo garantizado en el Senado, lo que significa que el sector oficialista que introdujo ese proyecto en el Senado ya era mirando, como tú dices, el escenario de la Cámara de Diputados. Es decir, era un riesgo, se podía depositar en el Senado en cualquier momento y se iba a aprobar. Ahora, ¿cuándo se sometió? Cuando se entendía que las condiciones estaban dadas para que se aprobara en la Cámara de Diputados, porque como tú dices, sería una derrota importante para el gobierno, pero también para el país, porque la ley de partidos volvería otra vez a cero, volvería otra vez entonces a perimir nuevamente después de 15 años de discusión y nunca habíamos estado tan cerca de aprobarlo. O sea, yo pienso que si el sector del gobierno que decidió depositar esto en el Senado, o sea, iniciar ya la discusión en el Congreso de este proyecto, iniciar la sanción ya, el proceso formal, es porque entiende que está en las condiciones dadas para que se apruebe. Mira, y si no se llegara a aprobar esa ley, ni la ley electoral, que se considera todavía mucho más fundamental que la ley de partidos políticos, porque es la ley que le va a dotar a la Junta Central Electoral de los mecanismos y de los recursos necesarios para garantizar la transparencia de los procesos electorales. No se le debe culpar solamente al partido del gobierno, porque lo que yo creo que no se han aprobado, porque no ha existido la voluntad necesaria en toda la comunidad política para que esas leyes sean aprobadas. Si yo fuera, por ejemplo, y yo pienso, porque así es que se procede en países democráticos, en sociedades democráticas, si yo fuera, por ejemplo, líder de la oposición, por más distancia que yo estuviera del presidente y del partido del gobierno, yo planteara el tema de esta manera. Mire, señor presidente, yo sé que usted ama al país tanto como yo lo amo, sé que usted cuida su presidencia tanto como yo quisiera que usted la cuidara y cuidaría la mía. Yo quisiera reunirme con usted porque tenemos que llegar, por encima de cualquier diferencia, a la aprobación de estas cosas que usted entiende que son fundamentales y que yo entiendo también que son fundamentales. Entonces no hay ninguna razón para que sigamos en desacuerdo con relación de la aprobación. Vamos a juntarnos y vamos a decidir qué vamos a hacer. Vamos a formularle al país un compromiso, como lo han hecho, por ejemplo, los irlandeses, en condiciones mucho más difíciles que la República Dominicana, porque Irlanda se encontraba, cuando llegaron a ese acuerdo, se encontraba en plena guerra civil. De manera pues que yo pienso que eso es lo que ha faltado, vocación y decisión de parte de los líderes de oposición de reunirse con el gobierno dominicano para, por encima de cualquier rivalidad, llegar a un compromiso para hacer posible que esas leyes sean parte de la estructura jurídica de la República Dominicana. Tenemos que hacer una pausa obligada, después de ella vendremos con nuestro distinguido invitado esta noche, el vicepresidente ejecutivo de Abosona, el licenciado José Manuel Torres. Siga con nosotros, emisión nocturna regresa después de la pausa.